Entramos al mes de la tradicional Semana Santa, con muchísimos premios y millones, calentitos como recién salidos del Tatacuá. Este domingo sale o sale, tres hermosos Reynold Wade, y además de estas subs impresionantes, salen o salen 25 premios de un millón de guaraníes, y 150 premios de 300 mil guaraníes. Indiscutiblemente en Semana Santa, Telebingo Triple es el que más te premia. Telebingo, Telebingo.